¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Carmen Carliño! Estoy enamorado de una linda morenita de hoja grande que me hace suspirar de amor Mil veces te he besado y su aroma de mujer entre mis blusas y penas ha quedado Como el azúcar y mel, como el de estar de un clave Como el azúcar y mel, como el de estar de un clave Dulce, como el azúcar y mel, como el de estar de un clave Dulce, como el azúcar y mel, como el de estar de un clave ¡Llévalo! ¡Vamos, cariño! Estoy enamorado de una linda morenita de hoja grande que me hace suspirar de amor Dulce, mil veces te he besado y su aroma de mujer entre mis brazos y penas ha quedado Dulce, como el azúcar y mel, como el de estar de un clave Dulce, como el azúcar y mel, como el de estar de un clave Dulce, como el azúcar y mel, como el de estar de un clave Dulce, como el de estar de un clave ¡Suscríbete al canal!